7-1 vi yo, yo vi 7-1 No sé ustedes que vieron, pero yo vi 7-1 muchachos ¡Hora! ¡Ahora reloj, coño! Pinte reloj, güey Está incorrecto el global, es 6-1 ¿Quién dijo eso? Ustedes no vieron el último gol No vieron el último gol muchachos No vieron el último gol Se perdieron el último gol Nada Ya avisa, ya avisa nacional Y vamos un minuto Un minuto y ya está avisando Uy, en el palo Pegó en el palo ya Avisa al otro nacional muchachos Avisa nacional que va a ser gol nacional ¡Un desastre! ¡No! Por la tacañez Por la tacañez Por la tacañez Por la tacañez No se la soltó al amigo ahí No se la tiró ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del nacional! ¡Ahora sí! No les dije que iban un 7-1 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 7-1 va ¡Ahora sí! ¡Sonríe el fútbol! ¡Ahora sí! ¡Sonríe la esférica! ¡Vamos ahí nacional! ¡Muy bien! Este gol yo lo había visto Ustedes no lo vieron Ustedes no lo vieron ese gol Falta de qué Falta de sopa ahí Hay falta pero de sopa ¡Ay! ¡Ay el portero! Dios mío el portero ¡Uy Dios mío el portero! ¡Uy Dios mío el portero! ¡Uy Dios mío el portero! ¡Ay el Dios mío el portero del Potosí! ¡Ay el portero! ¡Ay el porterito! ¡Ay el portero! lo vi mantequilla mantequilla muchachos y mantequilla mantequilla yo la vi adentro como me dijo mi novia es el número de éste no sonado esperando que suene pero obvio de cabeza fuera el lugar gol del nacional gol del nacional pero para mí está por lugar pero habilitado muchacho segundo gol del nacional se viene homenaje al barça se viene el homenaje al barcelona de xavi ahí se viene el homenaje pero muy bien la conmebol mostrando la línea y muy bien muy bien ahora sí es más legal se acabó el primer tiempo muchachos por ahora papá nacional gana 2-0 al otro nacional y pues va a haberse ojalá se amenazó al barça ojalá ya ustedes sabrán de qué partido no ojalá en el palo se acaba de salvar el nacional el nacional casi gol del nacional se acaba de salvar el nacional pero en el palo al nacional al 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 y y y y vamos vamos ahora gol del nacional de potosí que golazo ojo le gusta al barça claro que sí Voy a sacar todos los memes que estaba guardando Aquí hace una semana Aquí los tengo Claro que sí ¡Carrillo, no! ¡Ay, grande, Carrillo! ¡No, no, no! ¡Ahí vamos, muchachos! Vamos a proteger esto ¡Hermoso! ¡El mundo lo que acaba de pasar! Mundo lo que acaba de pasar Pero esto que es 8-2 Ay hombre no puedes 8-2 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 Ay Dios mío Como van a recortar ese marcador tan crítico Escucha que sal Quieto Es que me dio un ser Acaba de fumir a mucha gente Uff 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 Ja 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 Como te van a meter 8 Como te van a meter 8 Y lo peor es que más van a juegan Ay no Más goles nacional no más Uff Tapó el portero no más Por favor aguántalo ahí Oye Llevo 10 minutos ya 10 minutos del 8-2 muchachos No Potosí por favor no No la cagues No Como Hay Tiro de esquina lo vi adentro Rebote Gol Palacios Gol Grande el Nacional, claro que sí. Nacional un equipazo, muchachos. Golazo del Nacional. Qué golazo, muchachos. Qué golazo el Nacional, qué golazo. Partidazo, golazo. Me encanta, me encanta. Qué golazo, muchachos. Qué golazo. Qué golazo acaba de ser el Nacional, muchachos. Qué golazo. Bueno, mis panas, espero que les haya gustado este video, este directo, este lo que sea, te haya gustado. Me encantó el Nacional de Ecuador. No sabía yo que el Nacional iba a hacer este tipo de cosas, pero lo está haciendo y la verdad me encantó todo lo que hizo el Nacional, me encantó, me encantó, me encantó. Todo lo hizo rico. Se mueve rico, la mete rico, todo lo hizo rico en la semana. Me encantó, muchachos, me encantó. Esperemos que con el Medellín no pase, ¿no? Suscríbete, deja tu like y estamos ready. Escucha, que sal. Quieto. Es que me dio sed. Pone darte el sed highway. Curru put in my hair. Pero no, nunca se llevan a mi. ¡Suscríbete al canal!